Saludos para el DJ Temblor nuevamente ¡Que suene con ganas compadre! ¡A la muerte de tu planeta! Por eso vivió traumado Luego son hermosos en la calle Por un grano en la sol Ahora nadie lo detiene Dicen que se lleva un día El señor se da a la vega Con su pueblo por un lado ¡A la muerte de tu planeta! ¡A la muerte de tu planeta! Si no sirves pa matar No sirves para que te maten Yo les salgo por delante Antes de ellos me ataque Con mi pechera y mi cuerpo Soy bueno para el combate Encapuchado hay dinero Y mis botas militares En preparación me encuentro Saludos para la gente de Guanajuato Por su pueblo por un lado ¡ curatorista! No es llamar Me parece esto No myanh onlar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!